¿Qué es la contaminación ambiental en la región de Aysén? Es urgente abordar una solución integral para el tema de la contaminación ambiental en la región de Aysén. Las normas de emisión en materia de calidad del aire se superan entre marzo y septiembre. Tenemos que gestionar episodios críticos. Yo diría que el principal problema que enfrentan las comunas del sur, y especialmente la ciudad de Coyhaique, que aparece como la ciudad más contaminada de Latinoamérica. Por eso hemos insistido en que se requiere, yo más que un plan hablo de una solución integral, porque lo que existe a las fechas es un instrumento de gestión ambiental, el plan de descontaminación ambiental para MP10, ese está vigente a partir del año 2016. Antes de eso, el año 2013 se utilizó como instrumento las alertas sanitarias, ausencia de un instrumento de gestión ambiental. Y hoy día creo que hay varias deudas. A corto plazo hay un plan de descontaminación ambiental para material particulado fino, que es el que principalmente afecta la salud de los Coyhaiquinos. Está en Contraloría hace más de un año, el gobierno lo retiró en marzo del año pasado, lo introdujo nuevamente a la Contraloría en mayo del año 2018, y a la fecha, ya han pasado 10 meses, no tenemos noticias de qué es lo que está pasando, cuáles son las observaciones, qué es lo que se pretende rectificar, y finalmente si va a haber un plan de descontaminación para material particulado fino. Pero más allá de eso, lo que la región necesita, no solo Coyhaique, todas las comunas del sur, es un recambio de la matriz de calefacción. El 99% de los agentes contaminantes en la ciudad de Coyhaique se explican por el uso de la leña como instrumento de calefacción. Y por lo tanto, mientras no cambiemos esa matriz, y ahí tenemos que hablar ya de energía, salimos de los planes de descontaminación ambiental. Y lo que he insistido como parlamentaria es que esto es un tema que se tiene que tomar desde el primer nivel, tienen que entrar otros servicios públicos y ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Energía, porque mientras no cambiemos la matriz de calefacción, donde una de las barreras son los costos de la electricidad, el costo de los combustibles, la situación en Aysén y en las comunas del sur del país, en materia de contaminación ambiental, no va a cambiar. Tenemos que apuntar hacia una matriz de calefacción y una matriz energética, efectivamente, que sea amigable con el medio ambiente, cuya tendencia sea cero emisiones, y ahí efectivamente que yo creo en soluciones innovadoras. Por un lado, sí tiene que estar el Estado, el Gobierno, con una voluntad política clara respecto de ese tema y cómo abordarlo, porque si no, lo que se sigue haciendo es aislación térmica, recambio de calefactores y educación ambiental, que son los pilares de los planes que ya están vigentes. Entonces, hay que seguir con eso, pero hay que avanzar hacia una matriz y las soluciones innovadoras yo creo que apunta a una matriz diversificada y que también poner en valor los recursos de los cuales tienen las regiones. Yo creo que la hidroelectricidad, sin duda, que es un horizonte que hay que mirar en la región de Aysén. No hablamos de proyectos grandes a los cuales incluso nos opusimos porque no se veía un beneficio para los territorios, pero centrales de pasada, sin duda, que pueden también ser una solución. Incluso la biomasa tampoco uno la descarta, pero en la forma que sea diversificada, que el uso de leña sea uso de leña con menos del 15% de humedad, o sea, que se cumpla con los requisitos, la verdad que la calidad del aire debería mejorar, pero se requiere inyección de recursos, inversión, voluntad política, y orientar la solución hacia el cambio de matriz de calefacción. Los instrumentos de gestión ambiental ya están vigentes, yo espero que se entre en vigencia el PDA para MP2,5, pero paralelo a eso la solución estratégica tiene que ver con la matriz de calefacción, que hagamos un tránsito desde la leña hacia sistemas de calefacción más limpios y que tengamos una solución. En el caso de Magallanes, Magallanes no tiene este problema, Punta Arena no evidencia esta realidad. Y fue mucho más simple, fue una glosa presupuestaria, que sale la ley de presupuestos cada año al Ministerio de Energía, se deriva la región y lo que se hace es que se subsidia el gas. Entonces veamos cuáles son los recursos de Aysén, y si no es un subsidio, ver cómo se invierte en una matriz que dé garantías y mejore la calidad del aire. Hay que poner los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que en la imagen de desarrollo regional de todas las regiones del país, especialmente en una región como Aysén, donde el patrimonio medioambiental es parte de su identidad, donde los propios ciudadanos cuando participan de la construcción de su política de desarrollo, entienden que Aysén es una reserva de vida, y por lo tanto es tan paradójico que en una región que aparece tan prístina a los ojos de aquellos que no la conocen, tenga la ciudad más contaminada de Latinoamérica. Por eso creo que lo que tenemos que hacer, y es una tarea conjunta, transversal, es trabajar estratégicamente y resueltamente en mejorar la matriz energética de Aysén. No hay otra, porque no es solo por la contaminación, la energía también es una brecha de desarrollo, como históricamente lo ha sido la conectividad en la región. Aysén.